En este vídeo vamos a centrarnos en otra de las familias de mariposas que podemos encontrar en el campus, más concretamente la familia Lysenidae. Esta familia está representada por tres especies de pequeño tamaño, que se caracterizan por desarrollar, en su fase larvaria, relaciones simbióticas con diferentes tipos de hormigas. La larva presenta una glándula que produce una secreción azucarada, la cual sirve de alimento para las hormigas, y éstas, a cambio, proporcionan protección a las larvas dentro del hormiguero. Por regla general, los machos suelen ser de un color azul violáceo, muy llamativo, a diferencia de las hembras que presentan colores apagados como marrones. A continuación, vamos a ir describiendo cada una de las especies y marcando las diferencias entre ellas. Aquí tenemos tres especies muy parecidas entre sí, Poliomatus icarus, Poliomatus tersites y Aricia cramera. Para separar las del género Poliomatus de Aricia cramera, hay que fijarse en la fila de puntos que se marca en la imagen. Si hay dos puntos juntos que forman un 8, es un ejemplar de Aricia cramera. Mientras, que si solo hay un punto, puede ser Poliomatus icarus o Poliomatus tersites. Para diferenciar estos dos últimos, hay que determinar la presencia u ausencia de una mancha circular que se indica en la imagen. Será Poliomatus icarus cuando esta mancha se encuentre presente y Poliomatus tersites cuando no. Estas especies se diferencian entre sí por los patrones que presentan sus alas. En Lampides Boeticus, el patrón es rayado, con una característica franja blanca cerca del margen, mientras que en Leptotes Spiritous tenemos un dibujo en forma de nebulosa. Si nos fijamos en la parte inferior del ala posterior, ambas especies presentan dos pequeños ocelos, u ojos, y prolongaciones, que sirven de señuelo frente a los depredadores, al simular la cabeza de un individuo. Las especies del género Glaucopsiche se caracterizan por una serie de puntos negros a lo largo del borde al ar. Para distinguirlas hay que fijarse en la presencia u ausencia de una fila de lúnulas en forma de V entre la hilera de puntos y el borde del ala. Glaucopsiche melanops es la especie que presenta estas lúnulas. En cambio, Glaucopsiche alexis carece de ellas. Este último posee una zona muy extensa de escamas azules que cubren el reverso del ala posterior y que, generalmente, es menos llamativo en Glaucopsiche melanops. Aquí tenemos dos especies que podrían confundirse con las alas plegadas, debido al punteado negro sobre fondo naranja que poseen y que se puede ver en la imagen. Sin embargo, una vez abiertas sus alas, son inconfundibles. Cabe destacar que, por lo general, Tomares balus suele poseer unas escamas de color verde en el reverso de las alas posteriores, que la diferencian de Lysena flaeas. Aunque, a veces estas escamas no se encuentran presentes. Por ello, podemos fijarnos en los machos de Tomares balus, los cuales son naranjas, pero carecen de puntos negros en su interior, mientras que las hembras son completamente marrones. En cambio, Lysena flaeas mantiene el mismo patrón de puntos y franjas naranjas tanto en el anverso como en el reverso al ar. Entre estas dos especies, las diferencias son claras. Satirium esculi se caracteriza por ser completamente marrón, con una hilera de puntos naranja a lo largo del borde del ala posterior. En cuanto a Catirius marsali, presenta una mezcla de colores marrón y blanco con aspecto ajedrezado. Lo curioso de esta especie es que se introdujo accidentalmente en la península a mediados de los años 80, con varias partidas de geranios que se encontraban infestados de huevos o larvas originarias de África, convirtiéndose en una plaga que produjo una enorme repercusión económica, ya que el geranio y sus variedades son una de las especies ornamentales que más dinero mueven en el sector de la jardinería en España. A día de hoy, se han conseguido mantener niveles poblacionales estables, gracias al uso de una vispilla parasitoide autóctona a modo de controlador biológico. Por último, tenemos las especies Celastrina argeolus y Ciceria gnisna. La primera es inconfundible, debido a su color azul blanquecino y el tamaño y aspecto de los puntos del anverso y el reverso de las alas, generalmente bastante pequeños. Además, esta mariposa tiene preferencia por zonas umbrías, dematorrales y lugares que guarden cierta humedad. En cuanto a Ciceria gnisna, es la especie de mariposa más pequeña que podemos encontrar en la ciudad de Madrid. Presenta una serie de puntos negros y lunulas marrones que la caracterizan y diferencian del resto. Cabe destacar que hacía más de 8 años que no se tenía registros de esta especie, pero desde el año pasado hemos tenido una gran explosión de individuos durante los meses de verano, siendo de las mariposas más abundantes encontradas. En el próximo vídeo nos centraremos en las especies de la familia Nymphalidae, cuáles son y cómo podemos diferenciarlas entre sí. ¡Suscríbete al canal!